El fuego se produjo en torno a las 7 de la mañana. Un vecino que salía hacia Aurense temprano fue el primero en darse cuenta de lo que sucedía. Pues yo a las 7 menos días de la mañana salí para coger mi coche que iba hasta Aurense y vi al señor que estaba en la ventana pues... Porque él ya estaba fuera de sitio, él ya lo vía yo que bailaba en la ventana, ya lo vía, ya estaba, él ya estaba con el humo ya prácticamente ya tosico. Porque el humo ya salía por todas las... menos por el frente, salía por todos lados. Por el vino para el frente, él vino para la ventana del frente. Yo le dije, baja Manolo, sale de cara que te está dando la casa. Que me está... él ya estaba fuera de sitio, ya no sabía dónde estaba. Y él dijo, te voy a dar las llaves, te voy a dar las llaves. Y después ya fue todo tan rápido que ya llegó a la Guardia Civil y tiramos las puertas abajo todo pero ya cuando quise entrar por la escalera ya venía el humo mucho humo y la Guardia Civil no entró tampoco en ese momento, que están esperando los bomberos. Se desplazaron hasta el lugar Guardia Civil, Ausencias Médicas y Protección Civil de Vilamarín que acudió con una motobomba. Los servicios del Distrito Forestal de la zona también fueron avisados. Finalmente efectivos del grumir de Ocarballiño localizaron el cuerpo sin vida de Manuel Lorenzo Carballo de 75 años de edad en el interior de la vivienda. La víctima tenía asma y necesitaba oxígeno para respirar. Residía habitualmente en Madrid y se había trasladado a la parroquia de Tamayancos hacía una semana para pasar las vacaciones de verano. Era una persona muy buena, muy cariñosa, venía en las vacaciones, era feliz aquí con los vecinos, tenía un hermano y una hermana y era muy buena persona. Venía en el verano, estaba aquí feliz, encantado y nada más. La policía judicial investiga ahora el motivo por el que se originaron las llamas.